¿Dónde te lo vas? ¿Listo? ¡Tres, dos, uno! Aguanta, aguanta, aguanta. Chucha, es que se me... Se quema el pocho, mijo. Dale, me voy para allá. Tres, dos, uno, va. ¡Acción! ¡Y sean bienvenidos a Entre Tragos! El día de hoy tengo dos invitadasos. Por Dios, pero estoy que me quemo. Así van a quemar las preguntas del día de hoy. Porque hoy no se va a llamar Entre Tragos, sino... ¿Cómo se va a llamar? ¡Date un... Un lloro! Un lloro. ¿Con quién? Un lloro. Con Rumi Rack. Y... Ni comete. Vamos ahí, mi gente. Párate para hacer el intro, porque si no... Pero aguanta, aguanta, que me voy a quemar. ¡Y comencemos! ¡Salde! No, 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 no. No, 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 no. Entre Tragos. Ok, estamos ya en Entre Tragos el día de hoy. Bueno, le cambiamos el nombre. Es Date un... Date un lloro. Date un lloro. Date un lloro. ¿Por qué? Porque estábamos llorando por el humo. Por el humo, nada más, nada más. Pero es que todo en la vida tiene solución. Claro, no ves ya nosotros... Estabas llorando, sacamos eso, dejaste de llorar. Claro, yo también saqué esa mala espina y... Dejaste de llorar. ¡Claro! ¿Llorabas antes? Yo no sé, la verdad, yo ni tengo la más mínima idea. Ya digo yo, me tiempos de polémica. Esos tres ascos hablando de una. Ya, sale mucho. Yo ni idea de qué te venga. Oye, ¿y tú has llorado por alguien? Yo sí, yo soy bien chillón. Ah, para la gente que ya está diciendo algo del poncho, lo que sea. Está frío. Está frío, está frío. Está frío, no me dijeron que vamos a ir tan lejos, es lo único que hay. ¿Ya? Alguien está quemando las bolas. Puerta voz de más. Sí, es que medio complicado grabar en nuestros lugares, pero todo por traerles contenido para ustedes. Para ustedes, así es. Sí, yo sí. De hecho, mi canal se llama, o sea, el segmento es Acá Entre Panas, porque yo lloraba full con la canción de Acá Entre Nos, quiero que sepas la verdad. ¿Echado? Alguna mujer que te marcó la vida. La que actualmente sigue siendo mi palabra, la por la mamita, claro. Por esa misma. Oye, yo me hacía basura. Es que es loco cuando te llegas a enamorar, ¿no? Claro, es raro. Es raro. Raro, pero chico. Sí, es raro, mija. Yo estuve tres años detrás de una pelada, loco. ¿Ya? ¿Ya? Tres años. Ya le estoy con la madre. Sí, pues ya le hice un guagua antes que se vaya. Claro, la de antes de qué. ¿Antes de qué? No sé, verás, pero yo no sé si a veces a la gente tiene ese concepto de que un guagua salva la relación y cuando no... No, no, no. Bueno, es que ya se te iba. No, no, no. No, no, no le hice el guagua porque se iba ni nada, sino que nos enamoramos y... Chiste que está hirviendo. Sí, está hirviendo. No hay cómo hacer un cuicito. Yo sé que mi mami me dice que tengo las patas de yuca, pero voy a hacerme las yucas aquí. Qué bestia, chavo. Ok, bueno. Esta vez, entre tramos, va a ser diferente, como les digo. Cambiamos la temática por completo. Ahora estamos tres personas de acá. Dos invitados súper especiales. Vamos a hablar de algún tema que nos salga el día de hoy, ¿va? Igual va a haber tres segmentos. El primer segmento ya estuvimos, de hecho, ya debe estar subido o... Bueno, debe estar subido ya el podcast acá con Nico, humilde, así que vayan a verlo. Qué lindo. ¿Qué hablaron? Yo les he visto en TikTok. ¿Sí, sabes? Gracias, niño. Sabes salir en TikTok hablando de chapas, sabes salir hablando de vírgenes de la primera vez. De todo chavo de lo que... Complando condones. No voy a poner los pies aquí. No importa. Está bien. Pero estoy que me quemo, ¿ya? Está bien, está bien. Bueno, a ver. La otra manda para allá donde... No, pues, ¿cómo voy a abrirse? Y tapa con el poncho. ¿Cómo me voy a abrir? Dato curioso a la gente que no sepa, como yo, este poncho, ¿qué es poncho? Chibuleño. Chibuleño. Ajá. No ha sabido cubrirse el frío, loco. O sea, solo es... Pero sí. Raro, loco. O sea, sí te tapa el frío, pero ha sido más como adorno que como un poncho como el tuyo. Fin del dato curioso. Ahí sí, ahí sí no sé. Y yo no sé. Claro, pero bueno, me sorprendí. Peladas, ¿has llorado por alguna pelada? ¿Por qué es el tema de que...? ¿Viste que estás caliente? No, yo te estoy acariciando. Ah, ok, ok. Bueno, es el tema de que has llorado por alguna pelada es porque acá te presento, Rommel. Recién salió de una relación de esas bien densas. Sí. Sí. Él nos va a contar ahorita. O sea, pero ya ha pasado. Ve, yo sí no andaba como ustedes, chas, ahí metiéndole guagua, ¿no? No, no. Chas. Chas. En el caso que yo estaba ahí atrás. A ver, porque yo conté mi historia. Quiere meter a todos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué es? Ajá. Sigue hablando. Mi novia. Ay, sigue hablando. Ay, sigue hablando, papá. Eso digo, pues, uno siempre pregunta antes de no vaya a ser. Pero tranquilos, tranquilos que ya en pocos minutos tendremos para aquí una invitada. O sea, también. Mira, esto va a reventar. Ve, salude, por favor, a la cámara. ¿Ves? ¿Ya? Ok. Bueno, entonces. Entonces, o sea, no es que diga, no es que digamos que salí de una relación así bien mala, ¿no? Sino que, como quien dice, yo en ese aspecto mismo era inmaduro. O sea, guaposito. Más pollo de lo que ya soy. Y entonces, echando a perder, se aprende las cosas. Y pues. Claro. Eché a perder y aquí estoy. Pero que por tu culpa fue. Sí, sí, sí. Si no hay mal que por bien no venga, pero fue, ¿qué fue tu culpa? Sí, sí, fui mi culpa. Ah, sí dice. Todo la, la. Bueno, no todo. Como yo el 70 y ese el 30, ¿ya? ¿Ya? Y entonces. Pero que no hubo cachos. Sí, pues fue. O sea, a ver, a ver. Déjame de huevas antes de que la gente. ¡Hijo y madre! O sea, yo no sé. Ya, es que yo estoy preguntando desde mí. No sé, ¿verdad? Es que él sí no sabe. 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 Esto está neutro, ¿verdad? No, te preocupes. ¿Quién es el dueño del canal, eh? Ok, bueno. Déjale, déjale. Ok, pero la pregunta que le hacías. O sea, hubo cachos. Es que ese es. Sí, sí, hubo cachos, hubo cachos. ¿Paste, paste? Yo creería que paste para yo. Me declaro culpable. Es un hombre que reconoce porque la única forma de mejorar es reconociendo. Reconociendo. Me declaro culpable. Los típicos panas acolando al mar. Lo importante es reconociendo. Tranquilo, que ahorita ya te recuperaste. Ahora es un tipo nuevo, ¿no? Sí, soy un hombre nuevo. Sino que a este hombre nuevo también le gusta el alcohólico. Pero hoy me dijiste que no querías tomar. No, pues es que estoy enfermo. Pero igual vas a tomar. Sí, oye, pero yo decía algo, ¿verdad? Dicen que tomamos purete, pero el purete sí es fuerte. Discúlpeme, gente que nos esté viendo. Por eso yo le dije mezcladito para que... Nos dio con agua de cedrón, ¿me dice? Sí. ¿Con agua de cedrón era o con qué nos... Anís. Anís. Puta, vos ni sabes qué estás dando. Otra cosa, dato curioso. El Rommel Rack. El Rommel Rack. Si un día te dice, mi hijita, digamos que termines esta relación bonita en la que te encuentras. Se ve, mi hijita, en el loft. La gente que es de Ambato, en el loft. En el loft. O en no sé qué discoteca frecuentes vos. En el high. 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 Y te diga, un ratito más vamos a mi casa. Aquisito nomás. Aquisito. No le creas. No le creas. Este sí no le creas. Es lejos, lejos. Para la gente de Ambato, es en paz. No, no. Para la gente de Quito, no. Este es en Cumbayá. Para la gente de Guayaquil, es en Quito. O sea, algo así. No, no, no. Tres veces me pierdo. Si no, que la huevada es que ustedes vienen a paso veloz. Nosotros, mami, ¿cuántos minutos son de aquí a Ambato? Ahí está, quince. Pero yo vengo en caballo. ¿A cuánto es vuelta? Ahí sí, es una hora. No, es que la calle es peligrosa, pero de aquí no vale rápido. Muy cerrada. No vale rápido. Sobre todo hay que ser precavidos también. Hay señal, capo. Hay señal. Es que yo ya toda la vida aquí ya conozco a la calle como la parte de la vida. Y se nace cerca. No es crítica, no es crítica. No es crítica, pero bueno. ¿Quiénes somos nosotros para criticar? Bueno, nos estabas contando que la que más llevó cachos fue la susodicha. La susodicha. La susodicha. ¿Ella se terminó dando cuenta o no? Sí, pues por eso mismo. O sea, sí se enteró de algunos. De algunos sí, de algunos no, me cachas. Mire, no quería. Mire, le está agarrando el puro por ahí ya. Ya tú, cacho. O sea, la gente que se está uniendo o adelantó, no sé. Estoy así, por si acaso vuelvo a repetir. No voy a decir. Qué maricona de decir. Estoy probando pantas de pavo. No, no, no. O sea, los que... Hay veces que adelantan. Es que haz cuenta que ya nos están viendo en el video en YouTube. Ajá, así es. Haz cuenta que nos están uniendo. Ah, no, he estado coprofesional. Otra cosa, disculpe. Ya salúdale, ahí estoy viendo tu mamá. Bueno está. Sí. No, el agüita de Anís le bajó rico. Agüita de Anís. Disculpe. Mamita, estoy tomando agüita de Anís. Bueno, entonces ella fue la que se enteró de algunos cachos, de algunos no, algunos sí. Cuesta. Pero, ¿cuál fue el cacho que más dolió? ¿Cuál fue el cacho? El del toro que dices que te ahorita te cae. Contexto, contexto. Sí, pero hace una semana había fiestas acá en mi barrio, pues, allá abajito. Ahí en el estadio. No te estoy estropeando nada. No, mi hijo. Casi es chulla huevo, hermano. Sí. Original. Es que, verás, estaba grabando un videoblog, un videoblog bien bacán, y yo también digo, justo mi pana me propone, ¿no? Me dice, si te metes. L, L, L. Y te das una cruzadita, te doy una java. Digo, fresco. En los toros. Sí, en los toros. Pero yo quería sacar un video también bacán, llamativo. Digo, voy a intentar cruzar. Y mi mente estaba a cruzarme nomás. Ok. Y había otro man que me dice, si te agasas, te doy dos. Pero de joda. Y yo, en el momento de torear, ya de veras, me agarra el toro. O sea, yo como no sé torear, agarro el capote, me paro de frente, así con el toro. En vez de poner el capote, como quien dice, un ladito, para que el toro vaya por ahí. No, de frente ahí. De frente a las balas. Y el toro vino de frente, lo que me dio ahí mismo. O sea, tú eres de los que afrontan los cachos de frente. De frente. De los que afrontan los cachos con los huevos. Así de, así hay que ser, pues, mira, claro. No le tienes, le haces frente a las balas, como decían y tal. Claro, sí, loco. Y por primera vez me sentí más enociado. Me tocó un hombre en la ambulancia. Pero no te desgarró, o sea, no fue así. Sí, una abertura de dos centímetros. En la bolsita que se dice. Sí, en la bolsita. Hijo. ¿Votaba full sangre? Chance. El derecho a la izquierda. Es que no sentía haber el derecho. Es que eso es muy importante, loco. ¿Y ahorita está vendando? Sí. No puedes tener relaciones. No. O sea, disculpe con la que está la madre presente, pero es la curiosidad. No puedo hacer fuerza por un mes. Perdón. No puedo correr, no puedo moverme. Dejadaste ya. Sí hay de poder, loco. Es que claro. Intenta noche. Mañana. Es que mi hija, da curiosidad, loco. No se sabe. Ponte un día, te pasas y no sabes y aquí resuelves. No, sí. Es que la doctora dijo que no puedo hacer fuerza ni golpe. O sea, y cuando quieres tener relaciones, choca. ¿Ya? Claro, es como el cartero, choca. Ah, ok. O sea, pero ya no vale. El campaneo que se le dice a la gente. El campaneo no vale, no vale. Entonces, ahorita no puedo hacer nada. Pero está brava. Ah, es una bravísima. Ah, ya, ya. Pero está brava. No hay comentarios. Y bueno, el... Eso no. Y ya, dices que... Ah, ya, ¿y qué? ¿Qué cacho te ha dolido más? ¿Qué cacho me ha dolido más? Ya, una pregunta. ¿Qué cacho te ha dolido más a vos? ¿Y qué cacho crees que le haya dolido más a ella? ¿Puedo yo anticiparme? ¿Qué cacho me ha dolido más? ¿Puedo yo anticiparme? Dile, dile, dile. Yo creo que le dolió más el del chapa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es del chapa? No entiendo. No, mi hijo. ¿Qué es el del chapa? Es que la ex ahorita está con un chapa. Actualmente. Sí. Sal, sal, sal. ¡Ele! ¡Ele! Va a pelear hoy en noche. Es porque arco tenidos. Es porque arco tenidos. Hashtag humor. Hashtag humor. Hashtag no te extraño. Está con un agente de tránsito o agente... Policía nacional. Policía nacional. ¿Pero de los de adeveras o ya es teniente? No sé, no sé. Ay, sí, no sé. O sea, solo sé que... Cuidado, güey. Es que ya no ando, ya no ando viendo también, pero ya... Claro, es lo mejor. Es bloquear. Para mí la clave es bloquear. Claro. Así te digan inmaduro, para mí lo mejor es bloquear, chavo. ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? ¿De todo el lado? Sí. Pero no, pero... Y vuelta, si bloqueas, yo siento que no es, no es... Yo siento que la otra persona va a decir... ¡Uuuh! Que inmaduro no me supera. Preferible. Te veo. Y me duele. Pero te sigo viendo. Claro, pero es que la cosa es el dolor. O sea, es que vos sabes, es mejor bloquear, no va a decir que un día entre tus pasos. ¿Nunca te ha pasado que has llamado a alguna ex chumado? ¿Nunca? No, 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 no. Nunca, nunca. Estaba en el colegio. Claro, o sea, yo... Sí le he llamado. Sí le he llamado. Vamos. Una vez estaba viendo TikTok de borracho y... Y te salió. Y me salió y ese ratito... Algo, ¿estás ahí? Y ahí se hizo el chiste. Claro, ves. Y ahí regresamos, pues. ¡Ele! Y hasta ahora estábamos diciendo... Ya no, hace chance. Pero responde, responde la pregunta. ¿Cuál cacho dolió? No puedo decirlo, pero hubo un cacho que sí me dolió de ella. Que... Obviamente nadie se enteró. Se puede decir que sí. Es que se dolió. Era como reconocido. Bueno, él es reconocido. Él es reconocido. Sí, él es reconocido, pero... Ciudad, Ciudad, Ciudad. Sólo de la Ciudad. No, no, no. Ahí, 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 nada más se queda. Es bien conocido. Sí me cachó, sí me dolió. ¿Cuánto se quedó? ¡Ay, ya! ¿Quién es más que vos? ¿Quién es más que vos? ¿Quién es más que vos o no? ¡Quién es más que vos! ¡Quién es más que vos! Tiene más que vos. ¡No, no, no! Oye, bueno, te voy a contar una anécdota rapidísima. Yo estaba en mi casa. Le llama. ¿Qué fue, loco? ¿Dónde estás? Le digo, aquí en mi casa. Baja, baja. Baje, loco. Estaba el man en un carro. Le digo, ¿y cómo así? Le digo, porque tú no dices nada. Me vine a dar una vuelta. Y antes de eso ya había visto unas historias, ¿no? Estaba esta susodicha en una... ¡Qué bello! En una inauguración de una Sanchis. De un conocido de influencia. Es que no voy a decir el nombre. Ya, ya, ya. Entonces, el man decía... ¡Qué obvio! Y pa, vemos que por ahí la señora va y le regala un cuy. Y entonces acá dice... ¡Puta! Dice, a mí nunca me has regalado nada. ¿Y eso te dolió? Y de ahí las días. No, no, no. No, yo sabía. Yo sabía desde hace chance que ya ese video tenían programado y todo. Entonces, no, no, no. ¿Todo por qué tenía? No pasaba nada. Sino que ese día yo fui por otra cosa. Con él te engañó. No, yo fui por otra cosa. Ya. ¡Puta! Está como mi mamá cuando está viendo la novela. ¡Es que loco! Es que me estoy diciendo... Sí, pero mucha. Mucha. ¿Cómo mucha? Solo mucha o más. ¿De qué? Del engaño. ¿Te está doliendo? Ay, no. Así ya. La chuya, la chuya. ¿Estamos grabando? ¿Está todo bien? ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, pero solo fue beso. Te engañó un poco más fuerte, digámoslo así. Un cuerpo. O sea, según yo sé, o sea, sí hubo, pero... ¿Cómo ya saben las mujeres? Hasta el final vamos a negarlo todo, ¿no? No, todo el mundo, hombres y mujeres. Yo tengo la... Es que verás, si ya mientes, mientes hasta el último. Mientes hasta el último. Ya, si ya mentiste, ya metiste las dos, metiste las cuatro, ñaño. Claro. O sea, tienes que mentir, mientes, ¿sabes? Entonces, bueno, ahí ya... Ya como... Como quien dice, yo no buscaba enterarme de la situación, sino que a mí me llegaban las noticias, ¿cachas? Me llegaban ahí con toda información ahí. Y eso es... Y fotos y todo. Sí, lo que pasa. Por eso, cuidado, mi hijita, ¿no? Cuidado, verá. Uf. Usted que sabe de andar aquí en la montaña de vestido y taco, ¿qué? No le da frija. Claro. Sale así, va a dar miedo, va a parecer que es un cuco. Pues, mijo, ¿quién sale aquí? Sale la dama tapada. La dama tapada. Y ella siempre anda así. Pero... Si le vieras, ahorita está tapada. No, si le vieras, no, respetando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, ya, o sea... Vaya, no es problema. Claro, o sea... ¿Cómo nos regresamos de nuevo? Claro, no, no, yo, así, o sea, al piso estoy viendo. Vergüenza me está dando de ver al gato. ¿Y el cacho que crees que le haya dolido a ella? Eh... No. ¡Ah, está presente! ¿Tiene nombre y apellido el cacho? No, no, no. ¡Ah, di, di, di! El cacho que más le dolió es... No voy a decir el nombre, pero es de una persona de kit. También conocida, influencia. Y con la que te tomaste la foto y te hicieron ese meme viral. ¿Nunca viste el meme viral? Que decían... ¿Cómo es que es? ¿Juan de quién? Juan de Dios de Taita Diosito Pilamunga. ¿Y Kimberly? ¿Y Kimberly Chicaiza, por favor? Kimberly Chicaiza. Saludos para Chicaiza. Ya tiene novio. ¡Fue mirazazo ese Facebook, loco! Sí. Si tú lo viste, comenta aquí. Es que yo no... Es que yo te digo... No, 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 no. Una vez lo peiné con una colita por acá atrás. Y ahí toditos. Juan de Taita Diosito Pilamunga. Pero a mí me han servido, ajá. A mí me han servido tus videos antiguos, loco. Tal vez. Los de tutoriales. Ajá, o sea, antiguos, antiguos. ¿Por qué aún estás con las Usodich? O sea, o al menos supongo que estás, porque pues están muy cariñosos. ¿No bloquearías nada de eso? ¿Cómo no bloquearías? O sea, no eliminarías ninguno de los videos. No, ninguno. No me arrepiento de ninguna situación del pasado. Como hizo Karol Gía, ¿no? Él no borraron fotos. Pero ya volvió. Pero volvió. O sea, ya volvió a poner las fotos, ¿no? ¿Sabes? Volvieron. No sabés, pero volvió a las fotos. Ya sí volvieron. Es que eso te digo, ñaño. Es que es la huevada. Gente que termine con su relación. Aguántese un mesecito. Aguántese un mesecito porque luego, ¿qué pasa? Digamos, nosotros somos tus panas, tus ñaños, tus... Aquí, ve. Aquí quemando la llanta para estar con vos. ¿Sabes qué? Y nos dice, ¿sabes qué? Yo con la mamá jamás, jamás, que nunca. La mamá nos cae bien, digamos, aquí, por ejemplo, la señorita. Nos cae bien. ¡Uta, le queremos! Junta, un cariño. Junta, un cariño. Y de repente, vos ya terminas, nos haces agarrarle un odio. Y a la semana regresas. Es lo mismo que pasa con las mamás también. Claro, ajá. Cuando no. Vea, mamita. Y tu mamá, hija. Y que vuelva por aquí. Después, vea, mamita, ya volví. Ya volví. No dirá nada. No hablará duro, duro. A mis amigos les ponía, primero, primero, cuando, o sea, cuando recién, les ponía de abuelas. Hubo tales, qué linda, qué leyes, chévere, qué esto, qué bacano, qué bacán. Terminamos y digo, ¿sabes qué tamaño es así? Asado, cocinado. Todos contra la mano. Y después regresaban y me mandaban a la bechis, amigo. Es que un consejo muy importante, señores y señoritas que nos estén viendo. El amigo de tu novio, a excepción de que sea cruceta, pero el amigo de tu novio, o la amiga de tu novio, no es tu amigo. ¿Qué quiere decir esto? En mi caso, la Fifi se lleva full bien con todos mis panas, pero no son tus amigos. A veces uno comete el error. Te llevas con la, estás con tu novia y te llevas súper bien con la amiga. Y están bien, hasta te llevas mejor. Y comienzas a contarle cosas, lo que sea. Ella no es tu amiga, es la amiga de ella. Eso hay que tener. Ah, sí, buen punto. Eso hay que tener siempre en cuenta. Hay que ser callado. En la vida hay que ver, callado. Hasta para hacer el mal hay que, hasta para hacer mal hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Eso. Así es. ¿Sabes, no? Ok. ¿A vos también has sido medio así? No, yo no. Yo siempre fui tranquilo. Siempre fui tranquilo yo. Ok, Rommel, entonces nos cuenta que, bueno, ya pasó su relación, ya. Ya fue, ya fue, ya. Tantas trachos, tantas vainas. Y ahora, ¿cómo está conllevando eso? Porque sabemos que trabajan por ahí juntos. ¿Trabajan juntos o cómo trabajan juntos? O sea, trabajamos en la misma producción. No, una cosa es verse en el medio de que tú y yo nos podemos ver de aquí a tres meses. Claro. O si coordinamos nos vemos la otra semana. Claro. Pero ellos tendrán que verse todos los días porque trabajan en la misma productora o algo así. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué? ¿Cómo sabes llevar eso? Mira, al inicio a mí no se me hizo difícil. De hecho, ya fue como que acepté la decisión de que ella ya no es cero. Cero, cero, ya. Ok. Dije yo también ya, bueno, aquí marcha. Antes, cuando no tenía su relación, dos que tres palabras nos cruzábamos bien bacán. Después tuvo su relación. No tenía relación tú, ¿no? Tú no tenías relación, estaba soltero. También allí estaba yo soltero. Obvio, cabe recalcar porque no. Entonces estábamos de parte de solteros. Cruzábamos palabras así, bien bacán. Después ya tuvo su relación. Entonces ahí como. Con el de la Policía Nacional. Ajá. Ah, ah. Entonces de ahí ya, o sea, ya cortamos de tope. Después ya últimamente, ahora sí, de tope, tope, tope. O sea, nos vemos. Por respeto a tu relación también. O sea, como yo como digo. O sea, sí, debes decirte. Debes decirte. No, no, no. Y rápido, papito. No, no, no. Es que no. No, es que en ese aspecto yo sí soy bueno. Yo soy así, loco. O sea, si yo me llevo bien, me llevo bien. O sea, una cosa es amistad y otra es que yo quiera regresar o que le extraño. Ok. Cuando ya tienes el punto claro de que solo quieres estar así. Tú tienes el punto claro, pero ya no. A veces, claro. A veces por amable me tildan de coqueto. Por ser amable, como diría tu mejor amigo. Por ser amable, me dicen mujeriego. ¿Cuál es tu mejor amigo? Vuelta, otros por lo demás. Chucha, pero esta ha sido, ¿qué es? Joyita, vos vuelta con Kikis peleado. A mí me saben decir mujeriego, pero apenas me ven, me agacho, loco. ¿Por qué? Me da vergüenza que estás. Ah, me agacho, he sido de una a la presa, ¿no? Oye, oye. No, 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 no. Ah, ya, yo te iba a decir, tú a esta chica le conociste antes de que sean influencers y famosos y todo. O sea, yo ya estaba en el medio desde hace chance ya. O tú le hiciste famoso. O sea, no sé. Ahí sí, no sé. Ahí sí ya depende de la... Comenta usted aquí abajo. Es que ahí, claro, ya depende de la persona. Claro, o sea, cada quien te da tu patadita, pero ya depende de cada quien mantenerse. O sea, es el mérito. Pero yo te iba a decir, o sea, ella le conociste antes para qué, porque me preguntan, ¿Tú notaste tal vez un cambio en ella de lo de antes a lo que es ahora o después a un cambio? De hecho, como quien dice, ¿cómo le digo? Ha progresado. Pero o sea, ¿hablamos de cambio de que se creció contigo o seguía siendo la misma? No sé, un cambio. No, sí, se ha hecho un cambio de que ha sido continua, ha trabajado. Ok, entonces es fruto de su trabajo. Ajá, es fruto de su trabajo. Claro. Pero al inicio, ¿qué crees que fue lo que más le gustó de ti? ¿Los 300 mil seguidores? ¿O cómo besabas? Según yo, lo que era cargoso. Según yo. Labia mata pinta. Según yo. Eh, de hecho, ahí saqué una canción pues diciendo así, no veo. Ah, ¿también cantas? Huele zapato quemado. No canto, o sea, no canto, yo solo hago... Solo encanto, dice. Dale, un coqueto. Y desencanto. Ah, o sea, que usted le conoció a ella en un videoclip. Sí, un video musical, pues del pérrego familiar, un remix. Ahí cuando canto la parte de, oye, ve, dándonos cuenta de algo. Ahí se estaba, ahí estaba mi ex y se juntaba la actual. Y ellas dos estaban haciendo TikTok. ¿La actual? No, no, ellas no, no, no. No recuerdo de eso, hermano. Mientras usted se cambiaba adentro y afuera estaban haciendo TikTok. No joda. ¿A usted le dice? No. No, ella no, ella no. No, no, es que estaba... Entonces, ¿cuál es la actual? La actual. Ella. ¿La otra actual? La otra. ¿Y la anterior de anterior? Es la que estamos hablando. Carlos Brigitte. Chucha. Qué bestia, vi. Qué bestia. Ok, es que tengo que decir nombres porque... Dios mío. Dios mío, qué... Es que estaba concentrado, mire. Y ahí sí que ibas a apretar. No, no, no. O sea, que ahí les vi que estaban todos... Y ella llegó así súper seria, así. Y solo se ría con Rom. Guau, qué lindo. Que si eres bien chistoso. Que era bien chistoso. Y soy más callado. Es que, o sea, yo sí creo... O sea, yo sí, has escuchado esa canción que dice... Bendita sea mi mamá, Upa, por haberme parido a macho. ¿Escuchaste esa canción? Yo sí agradezco. ¿Se escuchó o no? Si no has escuchado, irás a escuchar. Ah, sí, sí, sí. Es muy conocida. Alessandro Mesa, ñaño, es conocida. ¿Qué te pasa? Pero, o sea, yo sí creo... Yo sí agradezco. ¿Por qué? Porque yo creo que la mujer, en mi aspecto de que he conocido mi experiencia y en la de mis panas, yo he visto que las mujeres sí se enamoran de un man así. Puede ser que no sea tan guapo, no sea nada y con que sea chévere. ¿Y el hombre se enamora de alguien que sea guapa? El hombre también es cojudo. Pero el hombre, a veces yo siento, a veces yo siento, yo, mi opinión, que a veces el hombre sí se deja llevar mucho del físico. Y la mujer muchas veces, al inicio tal vez. Yo le tengo un muy buen concepto en el aspecto de las mujeres, porque aunque me han puesto los cachos, mija, yo también con esta carita así medio me han querido por la gracia. Entonces yo sí digo, loco, que las mujeres sí se enamoran de los sentimientos y de lo que él dice, de ser chistoso, mija. De ser chistoso. Secreto para enamorar, hacerle reír. Ser chistoso, mija. Una mujer te hace reír, termina siendo tu mejor amiga. Sí. Un hombre te hace reír, puede terminar siendo tu marido. Sí, confirmo. Sí, dígame. A veces ahorita están casándose las ucranianas con Otavaleños, con Ruban Beño. Voy a leer mis par cachos para contarle a mi señora de noche. No, pero es que, cara, a ver si no me dejan. A ver si no me dejan. Andamos en problemas. Sigue la cámara, sigue, sigue. Sí, sí, estamos, sí, estamos. Sigue la cámara, ¿no? Nosotros también. ¿Por qué? No, porque estaba calculando los 25 minutos. Digo, ya es eso. O sea, para ir con... El recreo. No, para que veas la cámara, pues chavo yo. Ya, ahí, ahí tus preguntas. ¿Estamos bien? Ok, vamos a dos minutos más. Última pregunta para seguir al siguiente segmento. A ver, ve. Última pregunta. ¿Cuál? A ver. Lo que tú quieras. No, tú, tú. Te dejo a ti a tu elección. A tu elección. Puede ser de la ex. Tú no me conoces, vos lo que te venga en la cabeza. Lo que te venga, lo que te venga. Chucha, si estarán poniéndome a mí. Es que, no, 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 o sea, es... O sea... Haz cuenta que somos panas de años. No, o sea, no respondiste cuál era el cacho que a ella le dolió más. Yo ya dije que era de una chica de Quito. Sí, 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 dijiste cierto, cierto. Eh, chuta. Bueno, ¿sabes qué? No sé. No sé. Es que no sé, no sé. Pero ahorita vos que ya estás de gaste uno y trescientos miles, numerazos, loco. Pero vos, si te... En YouTube, claro. Vos si te llevas con todos de esfuerzo, ¿alguno así te echo de menos o así? No, o sea, yo no sé si has cachado. Bueno, Barrilete sabe, loco. Yo soy como más alejadito de todos. Como que todo... La mayoría piensa que soy alzado, que esto, que lo otro. Bien alejado. Y de hecho... Y soy bien, bien demasiado alejado, loco. En todo el sentido de la palabra. En todo el sentido de la palabra, loco. Pero no es porque literal no sea así, sino que a mí siempre he tenido en la cabeza de que a mí me gusta hacer las cosas solo. Ok. Ya. Crecer solo. Un solitario. Sí, un solitario. Es como cuando yo esté... Como quien dice, si lo logro bien arriba. Nadie me pueda decir como que gracias a mí me han crecido. Pero ahorita estás con una productora. La productora va a decir eso tranquila, vete. Eh... O sea... Claro, obvio. Obvio. ¿Has vuelto a pensar eso? No, porque en la productora igual yo también hago lo mío. Entonces somos ahí, o sea, somos iguales. Claro, pero es que yo me di cuenta de algo ahorita que, bueno, no tengo tantos nuevos estado, pero intento ya. Yo siento que de ley debes delegar, ñaño. Delegar a alguien que te ayude. Ah, delegar de ley. Delegar de ley porque ya llega un momento, como estábamos hablando, de que vos mismo no puedes ir a ver las cámaras. Vos mismo no puedes a veces editar. Claro. Vos mismo no puedes hacer audio. Vos mismo no puedes chumarte solito. Yo edito. Yo me chumo. Ya va, ya va, ya va. Yo grabo. Ahí está mi novia. ¿Qué? Ok. Estamos de vuelta aquí en... ¿Cómo se llama? Entre Lloros. Entre Lloros. Estarán llorando. Date un lloro. Date un lloro. Un cafecito con Romerán. Un pulito, amigo. El mío se llama un cafecito de las cinco también se llama. ¿En serio? Sí. Un segmento que tengo con Marqués, con un cura. Un cafecito de las cinco. Ok, ok. Son nombres repetidos. Todo el mundo da digno. Qué bestia. Ah, puta, yo puse entre tragos. ¿Quién demás tiene entre tragos? Yo tengo acá entre nos y acá entre panas. Ahí está, ¿no ves? Ahí está. El canal es ahí humildemente. Ah, ya, 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 ya. Cachas que el ahí humildemente es mejor que los nombres que le voy poniendo al segmento. Mejor. Es que el nombre de la canal es del Pepe. Lo demás ya cada quien. Es como del Amazonas de ahí a cada. Javi de Pico y esos juegos ya cada quien. Cada uno, cada uno, ¿no? Es que quería para que salga. Rebota, bote otra vez. Parece ambiental de baño público, güey. Gracias a nuestras panitas de Switch una vez más. ¡Vuelve Switch! A las pantallas, gracias. Y que XXL, ya saben, todo grande este como el presentador. Eso, así mismo, para que te chumes, para que te guste. Ah, es más grande que el normal. Claro, así que pruebe nomás. No, no, no. Es que uno, poquito, ¿puedo? No, bravo, absorbo. Es como de gelatina, loco. Este le llama Will Summer o coctel a sabor a frutos de verano. Pásame pan, mijo. Es que no me gusta muy suave el todo. Muy suave el todo. Choc, chaviste. No quiero. Este, pero ¿cómo ha sido gocicudo? No soy gocicudo, pero no me gusta mucho. Yo hago todo, yo limpio, yo edito, yo... Esta que es la casa que estamos ahorita. Elis. Elis. Elis, elis. Sí, eso es lo que está ahí, yo voy a caer. Eso puse loco. A ver, ok, bueno. Estamos de vuelta. ¿Cómo le...? Vamos a... Es un nuevo segmento. ¿Cómo le llamamos ese segmento? ¿Y de qué quieren hablar? Les voy a dejar la selección. El segmento se llama Chulla Vida, loco. Chulla Vida. Ok. Chulla Vida. Está bien. Cosas que has hecho una... Algo que te salió... Que dijiste, ya la hueva, Chulla Vida. Ok, dale. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya, pero este como dijo, Chulla Vida. Digo, ¿está bien? Sí, ¿o qué te digo? ¿Qué te ha pasado a ti de Chulla Vida? ¿Qué has hecho por Chulla Vida? Es como te ves una... A ver, por ejemplo, yo... ¿Le embarazé Chulla Vida? ¿Le embarazé Chulla Vida? ¿Tu caso, Vuelto? Mi caso. A mí me tocó bagrear por mi amigo, loco. ¿Por qué le gustó la guapa? Chulla Vida, loco. Ok, ¿y tú? Eso. Digamos cosas así y va a Chulla Vida. Al toque. Ah, pero son cortitas, ¿no? Cortitas, claro. Venir acá, pues chucha. Eso sí es Chulla Vida. Eso sí es, hijo de pucha. Si ahorita es que van a grabar tres podcasts más, ¿qué hago yo vuelta? Chulla Vida. Chulla Vida. Ese es el más Chulla Vida que he hecho, creo. No, no soy tan aventurero. Tenía una novia antes que era de lejos y me iba a verle siempre en bus en lo que sea y no sirvió esa relación. Es Chulla Vida. Chulla Vida. Yo le quité la novia a mi pan. Chulla Vida. Sí, perdón. Es malo ser cruceta. A mí no me gusta. Es malo ser cruceta. No, no, yo no comparto. Pero ya. O sea, puede ser tu segmento, discúlpame, pero yo no comparto. Me retiro. Me retiro. Pero yo no comparto. Me retiro. ¿Vos? ¿Vos hacía cruceta? Sí. Pero no, pero no. Escucha, escucha. ¿Por qué respondes antes que yo? Pero escucha. No, no, no fue un cruceta de que yo quise ser cruceta. Niño. No, no, no quise ser cruceta. No, discúlame, a ver, a ver. Es que verás, la, la, esta manera de mi curso y toda la nota, ¿sí? Era algo y, y, no sé si estoy viendo eso. Ustedes tocan y eso sale. Tiene, tiene como una tipo cenicita que vuela. Ok, bueno, entonces yo estaba en el curso, entonces, ser breve. La man se llevaba súper bien conmigo, el man también, eran novios y estábamos de una fiesta y ella esperaba que se chume para, para, para comer, ya, chullame. Pero vos le dijiste a tu pana. Sí, yo le dije a mi pana. Yo le conté. Ya. Ahí le lanzo y para acá le lanzo. Uno, dos. Yo le conté, porque ya no aguantaba más con tanta presión. Es que verás, a mí, yo, bueno, ya lo he de haber contado, pero una vez a mí me crucetearon. Pana. Ay, 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 hijo de tu madre. Pero hijo de madre, el man era pana. Con chiste que yo al man, yo en ese tiempo, hay una canción de Grupo Firme, de México, que es de esos corridos, ¿no? Que se llama, cara, que se llama, como el de que hablaba del chapa. De el chapa. Firme, se asusta. Firme, no, 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 no le llame. No, no, no. Es una emergencia y tienes que llamar a la policía. No te viene. No te viene. No te viene, cabrón. Claro, no te... Por eso yo digo que es peligroso porque... No te caen. Claro. O sea, no, no te viene el man porque estás hablando a cada rato del man. El chapa, el chapa, el chapa. Yo ve, yo no le menciono. Le estás desprestigiando a la... A la humilde institución. Humilde institución, a la policía. Claro. Ustedes están cada rato mencionando. Pues yo te digo, es cosa seria. Ponte vos por ahí le jodes. Y hermano, llegas a ser teniente, llegas a ser pesado. ¡Papá! Chucha, claro. No, no somos, sino que no te paran bola, pues, ñaño. O sea, ponte. Mi papá se había peleado una vez en el barrio con uno de los chapas. Claro. De ahí no venían nunca, loco. Podría estarse quemando, haciendo... Nunca venían. Y nosotros tocaba llamar a decir que... Nuestra casa es la 33, 35, no me acuerdo ya. Tocaba decir que era la 38 para que vengan, loco. Así del odio, mija, porque le dijo chapa, hijo de puta. Entonces, ¿qué hagas así? ¿Sabes qué? Oye, a los chapas no les gusta que hagan chapas, loco. No. Tienen el autoestima un poquito baja, siento yo. Entonces, ¿cómo les gusta? No les dirá chapas. Policía. Policía. O sea, del nombre. Yo no sé, pues, mijo, en ese aspecto ahí sí no se sabe. Pero no les dirá chapas. El mozo le debes decir. El mozo. Las cosas como son le debes decir. Sí, desde una vez. O sea, las cosas tienes que cortar el raíz. Y caer en la cara. ¿Cómo has hecho? Con los cachos tienes que ser como eso. Claro. Tienes que sí. Le verás, verás, hermano. ¡Vos eres el mozo! Claro, tienes que decir. A mí me viene valiendo ver si vos eres presidente de la república. Vos eres el mozo. Para mí yo te conocí como el mozo. Y listo. Así. Y preso. Tres días por maldores. Respeto a la otra vez. Casi digo, güey. Pero lo que te voy a decir es, claro, y con decirte que yo en ese tiempo estaba con una chica que era como que mi enamorada. Sí, pero de maldita. ¿Cómo está? Tranquilo, güey. Tienes que llegar a Quito, mija. Oye, pero no nos vamos a ir tan temprano. ¿Cómo que es ir tan temprano? O sea, de aquí ya quieres salir ahí. Si yo tengo que estar allá a las dos. De la tarde. Anda con él, le duermas changando, pues. Luego del podcast, ¿cómo es? A ver, ponme ahí. Entonces, verás, yo con decirte que en este tiempo yo estaba con una chica que era como decirte súper buena gente, una relación súper estable a futuro, bla, 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 bla. Ya. Pero había otra chica. O sea, ya con esta chica que era súper estable, ya la verdad la situación no iba bien. Pero vos no estás enfermo. Un poquito más. No, matame. Entonces, no, que es switch, que es switch, que es aspeciame, que es rico. Estás haciendo que dar mal. Entonces, eh, loco. Meli, ¿cómo toma, loco? Pese pico de guagua. Estoy haciendo ASMR. ¿A ustedes les gusta el ASMR? Sí. ¿A mí está? ¿No? A mí es de comida. ¿Te gusta la comida? Es como chistoso, no sé. No, a mí me da asco que estén haciendo TikToks. Perdóname, a vos te digo. No, no. Estén haciendo TikToks y en vivo. Así, loco. No, no, hay unos manes que comen. Mami, pásenmela. Pero, espera, hay unos que comen así, no sé, cosas desconocidas. Y eso es. ¿Cómo deberías hacer uno comiendo concha? O es que comes cosas desconocidas. ¿Qué es lo mararo que se puede comer aquí en el campo? Yo comí una vez gato. ¡Chucha, vida! ¿Cómo gato, güey? Es que, ya, es verdad. Lo que pasa es que... ¿Quieres ver la penitenciaria delitora? ¿Quieres ver? Mi abuelita, mi abuelita me invita a comer, a comer, a almorzar, loco, a almorzar. Yo llego bien fresco y me dan una pierna, loco. Yo digo, ah, pacán, han hecho cuy. Yo me como, loco, acabo, termino. Y mi abuelita, después de que acabo, o sea, yo salgo, digo, ya Dios le pague, mami. Dios le pague. Estoy saliendo. Y ahí en la puerta había una piel tendida, loco. Y era piel ploma. Yo digo, mami, ¿cómo así tendió la piel del conejo? Y digo, y dice, no es del conejo. Y digo, ¿de qué es? De gato, dice. Y digo, ¿qué comí? Gato, dice. ¿Qué hija de...? ¿Qué tal, gatito, gatito? ¿Y por qué? ¿Qué dicen? O sea, se come, es común. Yo no lo sé. No es común. Pero dijo que le ha hecho cabreazo el gato. Dijo que le ha hecho cabreazo el gato. Y le comió. Claro, si te hace cabreazo el gato. Oye, ¿y aquí está tu abuelita? Mi abuelita vive abajo. Gracias a Dios. Con razón. Con razón que aquí los gatos vienen, loco. A escabullirte de llave. ¿Qué, güey, pucha, comer gato? Y una vez comí paloma, loco. Sin saber, niño. ¿Quién es el pichón? Sin saber abrir la boca. Sin saber abrir la boca, lo que había de rodillas, ya que se podía hacer. No. No, sino que justo con la... Con el mal del caso. Con la amiga de un... De un... De... Con la amiga de un... De mi mami. Me voy a comer así una sopa media rara, media desabrida. Sí, y luego así... Pero dicen que es común comer pichón, paloma, no sé cómo siga, porque te ayuda incluso la sangre, te ayuda a la gente que tiene... Sí, es muy curativo. Claro, sí, full, full, loco. Te ayuda a las que tienen hipotéteria. No te voy a... A ver, los pulmones igual. ¿Qué es lo más loco que yo he comido? La novia de mi pana, creo. La novia de tu pana, creo. Oye, pero entonces tú no has comido codorniz. No. No. Esto ya está hecho codorniz. No has comido codorniz. Sabes que, de hecho, el cuy me gusta... Me gusta su sabor, pero me da cosas, vel. Te da cosas como que, vel. O sea, prefieres que te den en cuadritos para que no tenga limón. Claro, gourmet. Ah, gourmet. Gourmet. Así te digo. Ah, bueno, y bueno. Y entonces, verás, yo le voy a mi pana, loco, y le digo, verás, mi hijo, estoy con esta chica, que ya realmente, aunque es muy buena niña, es muy estable, podría tener un futuro maravilloso, ya no se siente lo mismo ni de ella, ni de mí. O sea, ya no sentimos lo mismo. Estoy con una chica, la cual siempre ha estado para mí. O sea, siempre ha querido estar conmigo y es igual, muy buena. No. Y, eh, no es una historia pasada. Y estoy con esta chica que le conocí recién y que me, no sé qué me pasó. I don't understand. O sea, ¿me entiendes? Es una cosa que le veo y digo, o sea, yo cuando le veo era, oh, 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 Ismael. O sea, no sé qué me pasa. Yo le digo al man, ¿qué crees que haga? Y la mamá me dice, verás, mija. Y dice, me empada. Si la veas con la man que dices que es estable, me cae muy bien. Claro, con la man tuvieras un futuro maravilloso. La man ya, never. O sea, ya la man ya no sientes. Con la otra chica. Si fuera de ser, ya hubiese sido. Claro. Entra a la otra mamá. La otra mamá es la que te cuesta. Ya, eres guambre, eres joven. Bacán. Luego estoy con la mamá un tiempo, así como que queriendo. La mamá me dice que no, que nada que ver. Me pongo a llorar, llorándole a mi pana. Lo que ve, mi hijo no me ve que ve ni sé qué. Y un día una amiga me dice, sabes qué, ñaño, ya no soporto esto. Dice, tu pana está con ella. Yo digo, imposible. Imposible. O sea, ilógico lo que me está diciendo. Impósible. O sea, irracional. O sea, inverosímil. Y todo lo que está con él, loco. O sea, ya. Increíble, imbécil. Y yo le voy y le escribo al mago. Oye, mi hijo, o sea. Le digo, mija. Este chino. Que me diga, mija. Ni de creer, mija. O sea, imposible. Impósible. O sea, que sea verdad esto. Pero te lo comento porque la gente va a comenzar a comentar. Nuestro grupo social y ni sé qué. Le comienza a escribir. Y antes de eso le puse, oye, mija, te quiero preguntar algo. Y en eso le puse a poner todo eso. Y Pag le va grabando audio. Y en eso, Pag me pone un mensaje. Ah, mija, sí te quería decir algo. Y yo le digo, ¿qué pasó? Y ahí me acuerdo que, más que nada, me emputó mucho la sinvergüencería. Es que pasó. Eso no puede pasar. Es como cuando te quedas embarazada y dices, es que pasó. Es que pasó. Es que no quería. No, no te puedes caer encima del miembro de alguien. O sea, discúlpame, no puede pasar. O sea, no puede ser que un día. Claro, puede pasar. ¿Sabes qué? Incluso yo, digamos, le amo a mi enamorada. Vos le amas a tu enamorada. O sea, Chuxey, un día chumados en una fiesta, apagar las luces, yo me mucho. Puede pasar, porque estamos chumados. Puede pasar. Porque estamos rachos, sí. O sea, así, pero un beso. Pero le escribí por WhatsApp, luego le etiqueté, luego le comenté. Puede pasar también. O sea, puede pasar. Ya, le comenté, le comenté, cosas así. Eso no puede pasar. Ya no tomo yo. Entonces, desde ahí, y aparte de eso mismo, yo nunca me gustaba eso. Porque, mija, si un pana es capaz de... Si un pana es capaz de cruzarte a la pelada, a vos te digo, si un pana es capaz de cruzarte a la pelada, si vos eres capaz de eso, eres capaz de cortarle un contrato, de quitarle el trabajo, hasta de matarle. No se sabe, cabrón. Si eres capaz de matar la envidia en vida, ¿por qué? Porque el aspecto de que te quiten a la mujer que tú amas puede ser morir en vida. Si eres capaz de eso, eres capaz de cualquier cosa. Pero yo me arrepentí. Ya. Ay, Eduardo. ¿Cómo van a dar los gatos? Ella, no, es mi mamá. Ya me voy. Los gatos están contados para mañana el desayuno. Oye, no, no, pero es que no sé, loco, fue algo raro. Puede pasar, pero lo importante es que te arrepientas. No, me arrepentí después porque casi es que sí me como que me encamoté un chance. Y puta, nada. A vos te digo, hijo loco. No, 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 no. Después le hablé con él y le dije en su cara, le dije, ñaño, porque ella cínica le decía, no, él, conmigo, besarse, ¿a qué rato? No, estás loco. Ay, yo estaba negando todo. Claro. Qué hijo de eso. Y mi cara. Mira, yo estaba quedando como ridículo, o sea, como que, qué chucha. Es que esa es la plena, una técnica muy importante, cuando dices, una vez me a mí me pasó, loco, yo también no he sido siempre. ¿Junitador? Bueno, claro, yo soy monitador y en algún momento me he equivocado con mi panda, el Rommel Rack, para luego poder ser mejor persona. Y ahora sí, o sea, antes era el Rommel, ahora soy el Rommel Rack. Rack. En la cara te digo. A vos te digo. A vos te digo. Sufriete. Ya no, ya. Entonces, en algún momento a mí me pasó eso y yo veía unas técnicas que ocupaban mis amigas y que yo te ocupé, eso de, a ver, ¿quién te está diciendo eso? O sea, a ver, ¿qué promueve? A ver, ¿quién te está diciendo? Pero ve, ¿sabes qué? Ya, terminamos. Nos separamos. Tranquila de la vida, nos separamos. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes quiénes son los que ganan? Ellos. Ellos son. Ellos. Pero no le metes un poquito más de drama. Claro, claro, o sea, ellos, ellos son los que ganan. Porque ¿sabes qué? Ve, el tiempo me dará la razón. Pasará el tiempo y vos me verás que yo. Ve, he de andar. ¿Quién sabe? Con alguien más. ¿Sabes qué? Tal vez con nadie. Porque después de ti no creo que logres superarlo. Le dices así. Y le dices, pero ¿sabes qué? Ellos son los que ganan. ¿Vos quieres hacer? ¿Sabes qué? Desde ahorita misma ya enviarles un mensaje y pones. Winners. Ganaron. Champions. Así pones. Y la manche. O el man también, porque a mí también me la jugaron. Dices. Sí, bueno, ve. Le gana voy a hacer que los manes ganen. Ya, ya, ya. Yo gano. Yo gano. ¿Sabes? A veces chula. Pero es como que perder y a la vez ganarlo. Chuta, complicado. ¿Vos te has estado en la depresión? Sí. ¿Qué dices? La deprenderla. ¿La deprenderla? No, no, no he jalado, loco. No, no, no consumo. ¿Vos? ¿Una vez? ¿Consumir? O sea, alguna vez yo también sí. Ah, sí, yo no. Por probar, sí. Por probar, sí. No, niño, pero una vez. Bueno, no voy a decir. No, no voy a decir. Es que como es suya vida. No voy a decir. No voy a decir nombres, pero yo estaba en una... ¿Cómo te explico? A veces uno por entrar a un círculo social. Ajá. Caga la huevada, cachabas. Ay, ay, ay. Estabas con los malpanas. Con los que son buenos amigos. No, es que el malpan es malpana porque si yo llego a decir el nombre aquí, puta, todo el mundo lo conoce. Pero no voy a decir. Entonces vos ya estabas con un narco. Pero muy conocido. Muy, muy conocido. Influencer. Muy conocido. Porque a mí me han dado nombres y a mí me han dicho que en el mundo de los influencers. Hay full. No, no, no. Eso ya consume bastante. Bastante. Bueno, X persona. No, no, la María Juana nomás. No, no, no. Pero el mal no consume esa nota, loco. Y han sabido hacer una nota con Spray. Qué probaste, güey. Con la disalcohol, te jalaste. Así estarás vos. Spray y esta nota de... Se me fue el nombre. De esta cosa para la tos. No vayan a hacer eso nunca. Ah, ya, ya, ya. La bebecita bebe. Lin, 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 lin. Y yo tanto que he escuchado esas notas. Y el mal se mandó. Pero claro, él en su trip... Eso no es como droga, creo. ¿Qué es eso? Pero sí te eleva. O sea, ajá, o sea, verás. Contexto. Yo no, en mi vida es histórico o contexto corto. Contexto de qué es. Ya verás, el lin... Ajá, ajá, podría ser como una anestesia. Le mezclan el jarabe para la tos. Ya. Bueno, es que no queremos enseñar las... Bueno, ¿sabes qué es tu responsabilidad? Pones lin. Es que pones... Es que luego las señoras dicen... No, estás de acá enseñando esto. Pones en Google lin y te sale cómo preparar. Y le apuesto que ellos saben cómo preparar mejor que uno. Entonces, el lin era jarabe para la tos, pero uno en específico, en Estados Unidos, uno en específico, que ahora es muy parecido al pesto bismol. No sé si aquí hay a pesto bismol. Yo creo que es. Ya, uno que es rosado. Jarabe para la tos, spray. Y se hace morado. Y dicen que trago. A veces mezclan con trago. Se hace morado. Se hace morado y se llamaba el lin. Eso te daba una especie de como que trance, como que te vuelas ni sé qué. Y era jarabe para la tos. Valía, en ese momento, porque es de los años 80, 60, no sé, valía cinco centavos. Era baratísimo y te podías hacer eso. Llegó al punto de llegar a que la gente se aturdía, o se moría, hacía tantos huevos, que ese jarabe en específico... Era un tipo alucinógeno. Ajá, un alucinógeno. Que llegó al punto de que ahorita ese frasco, el mismo frasco que antes valía 10 centavos y que ahorita debería valer un dólar cincuenta o tres dólares, vale setecientos, mil quinientos en Estados Unidos. Porque no existe, pues, mija. Entonces, ¿aquí lo hacen con qué? Con cualquier jarabe para la tos. Creo que no vale el eucamiel. Eso creo que no vale. Si no, el temprano. Y vos, ¿cómo sabes? Ya vas a verles ahí robándoles el jarabe a las ñañas. ¡Cállate! Va a meter que les dé la fiebre, no vayan a poner huevados. Claro. Bueno, entonces le cuento rápido. O sea, agazo el temprano y le meto... Y el man ya me ha mezclado y me había dado un taco así, loco. Entonces me dice, prueba. Y yo les veo todos de buen trío. Y por eso nunca se dejen llevar. Mi mamá siempre me dijo, el que se daña es porque quiere. No, nadie te daña. El man no me obligó. Yo le veo al man entró al baño, me dice, toma la botella. ¿Chuche yo? ¿Será? ¿Qué es Chuche? ¡Chucha vida! Pero lo psicológico te juega más. El man ya salió. Y ahora sí. Entonces estoy parado. Puta, ¿qué te hace? Estoy volando, huevón. Y el man... El man se va conmigo. Y me fue en el carro. Hijo de puta, pasé como media hora, 35, 45 minutos. Así medio volado. Después ya como que volví a decir, ¿Qué chucha hice, loco? Y mi vida me había drogado. No sé si cuenta cómo drogar. Claro. Pero es que eso te digo, ¿Qué clase? Porque por ejemplo, la ayahuasca es droga, ñoño. La ayahuasca es droga. Y eso es curativo, dicen. No sabes qué es. Verás, yo te voy a contar el aspecto de mi ñaño. Mi ñaño es una persona muy... Diferente, llamémoslo así, Luke. O sea, el man lee... Lee mucho el libro. No, no, lee muchos libros, se educa mucho. De hecho, casi no cree. Es muy así, digamos, se fue a esto de la ayahuasca para conocerse a sí mismo, como que trata de su yo, su... Ah, ya, ya, ya. Ese tipo de... Ya, ya, ya. Para conocerse. Pero no en el aspecto del que te dice, no como que yo le leo la mano. No, no, no. Sino como para él. Entonces él me contó que se fue a la ayahuasca. Verás, cuando... Igual, yo cuando en el otro canal quisimos ir a grabar un podcast con una persona de ellos y justo se sentó un pana mío, el shaman, digámoslo así, porque hay diferentes. Y los serios, te quedan viendo, se me da de entrada vale como trescientos dólares. De entrada. Son tres días de ayuno. O sea, no es... Y antes de eso te preparan una semanita así porque si te les mueres... Te están en el meter por la nariz. Algo medio raro, es verás, ¿no? ¿Caché? No sé. Y después que nos dijeron nosotros dijimos, bueno, pidamos permiso unas semanas, a ver, a ver, veamos cómo. Se sentó mi pana, ya, ¿verás? Era trescientos, cuatrocientos dólares para nosotros. Entonces nos dijeron ya, se sentó el man y dijo, así quedó viendo, le hizo unas preguntas, dijo, usted no está apto. Usted no está apto. Y dijo, verá, un verdadero shaman, el que no te quiere robar plata, te dice. Porque si usted ahorita entra a este mundo de los sueños, nunca vuelve. ¿Por qué? Por cosas como en el aspecto de traumas psicológicos. Por ejemplo, en este caso, digamos tú, dices, yo pasé una depresión. Entonces el man te analiza y te dice, tal vez tú puedas volver a eso o por qué fuiste eso. Entonces mi amigo dice que ha ido y yo creo que personalmente mi amigo no estaba listo. Yo personalmente creo que no estaba listo. Entonces mi amigo dice que ha ido, loco, y ha hecho eso, fue una semana, pasó ahí, hay uno todos los días, o sea, en la selva metido ahí. Entonces estaba ahí y en un momento he dicho, ya listo, jóvenes, están listos. Unas hueás bien raras que te hacen pasar por como que... Un ritual. Un ritual. Y mi niño dice que en el momento él se desmaya. ¿Se acuerda que se desmaya? Ya. Y en ese momento del trance, él ve, mi niño en ese tiempo no se llevaba tan bien con mi papá, loco. Entonces, él ve que alguien, o sea, vea que alguien a mi papá le está matando. Le mata con un cuchillo, una mano enorme, le mata, como que es su sueño. Le mata, y él como que quiere ayudar, pero no puede, es una mano enorme, o sea, como del puerto de un edificio. Y cuando él se sube a la mano e intenta ayudar, se ve que es el mismo. Se ve que es el mismo, loco. Entonces, él en eso de ahí dice que luego se transformó en un león y huevadas, así, loco. Pero luego, obviamente, eso le ayudó que él luego viajó. Mi papá había en Estados Unidos, viajó allá. Digo, ¿sabes qué padre? Yo me doy cuenta que esto tal vez yo tengo en mi subconsciente. Hablemos, perdonémonos, lloremos, y ahora se llevan mucho mejor de lo que se van. Siempre se amaban, pero nadie se, tal vez yo siento. Nadie se, vínculo. Y loco, y esa huevada, pero dice que si en un momento como te digo, digamos, en ese caso, vos estás pensando, sueñas en esa cosa y le ves a la Susodich con el chapa y te coge una pena, un dolor tremendo. Y comienzan a disparar. Y vos a la verga al suelo, como en Cancún. Y no vuelves nunca. No sé la que me quedo de estas. Es que no se sabe. ¿Van a ver las balas? ¿De los sueños? No, para ver, digo, vente a las balas. Yo he pensado eso, o sea, en un sueño, a veces quisiera aguantar, por ejemplo, a veces no sueño de huevadas, no, que lo matan, o que por ahí se cae. Pero he querido manipular mi sueño, pero no puedo. Yo sí puedo. ¡Ya! ¡Pero es que yo sí puedo! ¡Pero es que yo sí puedo! ¡Pero es que sí puedo! ¡Pero es que sí puedo! Él maneja sus sueños, güey puta, en la chahuasca. Es que cuando estoy, es que, no, pero es que, es que en mi normal nomás, o sea, en mi normal, en mi sueño normal nomás, sueño a veces que me están asesinando, y digo, ve, ese es un sueño, me voy a despertar, y me despierto así, fresco, pues. Ya, ya, ya no digo nada, con ustedes no se vale, lo joven. Pero es tu casa, es tu casa, ya usted va a hacer mi hijo de... De aquí no nos vamos a ir todavía, a lejos. Qué barbaridad de Dios, oye, si se escucha, güey. Puta, ya me voy a estar rondando así, bien verga, verdad, si da algo de dragones, yo tengo eso. Una vez sueñe que era gocule. ¿Y? Estaba sacando la puta frisselo. A un chapa. Estaba sacando la puta chapa. ¿Ves que sí te dé? ¿Ves que sí te gane? Sí. ¿El poñete de chapa? Sí. ¿Por qué? Es más formado. Es que formado, pues. Obvio, pues, es más alto, pues. ¿Tú está, pero vos es criado con coey, pues? Ya no, ya. Ah, y uno ya deja, deja de, ya desde que voy al colegio, ya no se come mucho, y antes sí, caldo de abad y todo. ¿Qué metes este? No es fuerte. Oh, está peor con eso, con hambre, mi hija. Ponga dos papitas. Prefiero mágica. Ponga dos papitas. Claro, mágica es pepa. ¿Te gusta la mágica? Sí, sí. Mágica es pepa. sí, sí. Yo comí antes con mis ansesos. Sí, sí, sí. En mis sueños. En mis sueños. No, es bueno, loco, mágica con guineo. Sí. No te la haces con la chita licuada, don Ñaño. Oye, el chapo que se dice. ¿Cuál chapa? El chapo es bien riquísimo. El chapo es bien riquísimo. Chapo. Chapo. Ya aguanta. Eso. Ya, 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 controlate la plena, ya supérale. Supérale ya. ¿Y por qué te dio la depre y nunca contestaste? Por unos conflictos que tuve. No, 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 no tanto por eso. O sea, yo siempre como que he tenido. Ya, pero en fin, Ñaño, vamos a ser sinceros. ¿Le extrañas o no? ¿Le extrañas o no? ¿Qué es lo que más extrañas? Y no me vengas a mentir que no, porque cuando uno se enamora de ley, se enamora de algo. Claro, extraña algo de, yo de hecho extraño todo, algo de un de cada de mis ex. No, yo estoy hablando de, de ella. De Melisa y Umisar. Qué extraño. ¿Su carisma se puede decir? ¿Estoy grabando? Se durmió. Su carisma. Su carisma. Ya, bueno, y algo, y algo que no sea family friendly. ¿Cómo? O sea, que no sea amistoso para las, porque eso del carisma me suena, ah, su amabilidad, su, su fe en Dios. No, o sea, carisma es como, o sea, su personalidad. Ya. Eso. ¿Algo más? No. ¿De qué te enamoraste? ¿Por qué te enamoraste? Por su personalidad, su forma de ser, por lo que me enseñó. ¿Qué te enseñaría? ¿Crees que la amaste? Eh, yo tan no, loco, casi, puedo decir que casi, loco, puedo decir que casi. ¿Pero crees que ya has amado? Eh, no sé, estoy dudando. Por ejemplo, yo no lo sé, loco. Yo tampoco, o sea, o sea, sí, 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 yo soy amado. Ahorita en ese momento, hermano, estoy amándolo. Es que claro, es que a veces no es amor. No. Lo que tú sientes es amor. Es que he pasado un millón de mierdas después de, porque créanme, la gente que está casada o ya vive junto, chucha, no es, no es para nada la relación de novios y manitos sudadas y abrazos y besos. Cuando ya te casas. Cuando ya te casas. ¿Pero eres casado o casado? No, no, no me he casado todavía, pero vivo con ellos. Ah, ya, la convivencia. No convivencia. Chucha, pero sí es calado. Sí, es que chucha, es que ahí es la cosa de veras, hay cosas serias. Ponte seas pulpedor y no le guste que seas pulpedor. Eso saben sí, ponte esas cosas. Perdón. Oh, no, o sea, el convivir diario, el que un día te emputes, el que te levantas cabreado, nunca se ha levantado otra vez, no dormiste muy bien, chucha, y. O sea, hay días que te levantas de la izquierda, no sabes ni por qué, pero estás cabreado. ¿Izquierda democrática o? Izquierda democrática, que sí estarás vos también con partidos políticos. No. ¿Ya te has lanzado Oscar? No. ¿Te han ofrecido? Sí, pero no. Sí. Sí, pero no. No, no, no. Ni por fútbol. ¿Por qué te dijeran, juaputa, te vamos a levantar en la casa? No, me gusta ser chistoso, no, no nada más. Nada más. Me gusta ser en YouTube, no en la asamblea. Sí. Como esos payasos. Como el peje. ¡Hijo de! Bueno, bueno, buen tema, buen tema. Ok. Como el pelado H. ¿Quién más está en? ¿Quién más está en? En chico. Ok, vamos al siguiente segmento rapidísimo. Está bien chico. Tienen que recetar la cámara. Al último. Vamos al último segmento. ¿Tienen que recetar la cámara? ¿O estamos ahí? ¿Está grabando? Vamos al otro segmento para poder seguir. ¿Qué hijo de puta? Ah, la otra vez la pregunta. Una otra vez la pregunta. A ver, yo voy a votar una pregunta aquí, no quiero. Ese es el productor, el productor tiene que hacer callar. Está bien. Está bien. Ah, bueno, después de todo eso, y como te digo, yo soy nuevo en este mundo y casi no conozco muchos aspectos, voy a dar un nombre, espero que no se enoje, que no se resienta conmigo, porque la verdad soy un internauta más. Soy una persona curiosa que quiere saber. Ok. Pero aquí se ha sabido aplicar la curiosidad de matar al gato, no contó abuela. Aquí sí se ha aplicado, es lo malo, pero aquí sí. Aquí sí. Pero yo te voy a decir, o sea, después de muchas cosas que me han hablado y lo que ustedes mismos comentan y todo, o sea, la pregunta que te dice de otras cámaras, ¿qué quieres que la repita aquí? Tras cámaras, digo, otras cámaras, ¿qué quieres que la repita aquí? O sea, este chico peje lagarto, que no tengo el gusto o disgusto de conocer, la verdad, tiene amigos, porque todo el mundo me dice eso, o sea, como que, mmm, mmm, a mí me doliera mucho que, por ejemplo, tú les preguntes a la Majorena y al Mateo Balceca y te digan, yo quisiera que digan, no, el Majorena es del puto, por ejemplo tú, o por ejemplo incluso Marqués, cuando una vez le habían preguntado a Marqués, le había dicho, no, es del puto, es un hombre bacano, pero, o sea, ¿tienes amigos? O sea, bueno, de mi parte, yo me llevo bien con el Manu, nunca hemos tenido ningún rostro, amigos, sí, así me llevo bien, he sido pana, él es tu amigo, no te hemos acolidado, yo veo que él es tu amigo, me salió una pregunta ahorita, realmente, verás, era la época de que estaban pegando los pejes lagartos, los pejes, ya, y me lo ha dicho mucha gente por atrás, o sea, o sea, de la cama, ajá, de la cama, y, los pejes lagartos dieron ese impulso, ah, te voy a decir un nombre rápido, Micaela Vigair, Ryan Sebastián, Domen Rack, ni verga, no, ni verga, aquí en cámara lo dices, aquí en cámara le digo que, hay una cuestión, yo escuché, ¿por qué te pregunto esto? Porque yo escuché, sí, sí, yo también escuché, yo también escuché, para que no vayan a decir que me estoy inventando ahorita, o sea, sí, sí hubo un punto que, ¿es lo que escucharon de gente de Pepa o que, que dijo eso o que? No, bueno, bueno, no sé, yo, yo solo digo lo que yo sé, yo escuché que Peje le dijo a Brian Sebastián, ni vacunhombres, que él nos dio el impulso, él nos dio la patadita, como quien dice, pero, bueno, en mi punto, a mí no me gustaba colaborar con nadie, ya, a mí no me gustaba, y de hecho, no grabo con Peje la Gastos para mi canal, ¿por qué? Porque Brian me dijo, yo quiero colaborar con ellos, pero, pero yo digo, ya, de una, colabora tú, pero para mi canal yo no quiero. ¿No has colaborado con nadie en tu canal? Para mi canal, sí he colaborado, pero, más es como que me gusta hacer, ya te dije, me gusta ser más solicitado. Sí colabora, pero en etiqueta, así eres. No, mal agradecido. Sí etiqueta, cuántas veces, me resentí bien feo. Ya se va, ya entonces, se va de su casa, se va de su casa. Me voy. Se va a matar los gatos. Donde mi abuelita va a dormir. Ya entonces, de desayuno un gato. O sea, no, no fue la patada de la buena suerte. O sea, bueno, en mi aspecto, no sé, para Brian, puede, no sé, allá, allá, depende de lo que ellos. No, pero de tu punto de vista, Brian es de aquí también de Ambato? De La Tacunga. Allá. Pero vive acá. Sí, pero vive en Ambato. Bueno, de ahí sí, de mi parte, no. De ahí, o sea, sí escuché rumores bastantes, no solo pocos, que supuestamente andaban diciendo que Peje Lagastos nos dio el toque, que nos hizo, nos impulsó, que nos hizo conocidos. Yo te hago la pregunta porque yo escuché tras cámaras, como te digo, uno quizás tiene muchas amistades y toda la vaina y me decían por ahí, no, pero es que. No, porque él mismo ha dicho, dice, yo no la patada. Yo escuché que él mismo ha dicho, claro. A mí me contó el Brian, me dijo, el man dijo así. O sea, la huevada es que aquí tendrías que traerle al man, luego, porque no está bien hablar de alguien que no está. no, no, y estos clips van a estar guardados para nosotros. Para decir la misma pregunta. Y va a haber la segunda parte de esto. Pero yo dije, yo escuché, bueno, me dijo, del medio de influencers y todo esto, ¿qué piensas? ¿Cómo él me dijo? De todo lo que está sucediendo ahora con internet, que vemos que hay muchísimos creadores. Que, o sea, que, oye, sí, desde que fue pandemia surgieron muchos, demasiados influencers. No estoy en contra, pero el mercado saturó un poco. Sí, bastante. ¿Crees tú? ¿Tú estás diciendo eso? Yo digo, un poco. ¿Tú? Ay, cama para todos. ¿Crees tú? El sol sale para todos. No, no, yo digo que sale para todos, pero digo, ya como que está re saturado. Bueno, somos millones de millones de personas y no tenemos todo el mismo público. ¿Sabes? ¿Sabes qué me enoja de Ecuador? Que en Ecuador hay mucha gente envidiosa y no se apoyan. Ándate a México, ¿cómo se apoyan? Es lo mismo que yo tengo, ese es ese punto que quería llegar. Es lo mismo, la misma pregunta que yo me tenía y justamente veníamos hoy en el carro hablando de eso. Yo le decía, chucha, recién, no sé si ustedes conocen a Milo Mae. Claro. Ya, él sacó ahorita un tema con Kevin Roldán. Sí, y hubo, ¿será que ya mismo sale un Paulo Londra? ¿Será que ya mismo sale un Bad Bunny de Ecuador? O sea, yo sé que estoy exagerando mucho, ¿no? Pero ya es hora, creo yo. Pero es que no hay apoyo, mijo. No, 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 estamos lejos. Estamos lejos. Estamos lejos. Como lo comentó Audi en un podcast, él decía que, ¿por qué de Puerto Rico sale tanta gente? Porque allá fomentan mucho, o sea, es una basura la educación, es una basura esto, pero fomentan mucho la música. Allá tú, desde que eres guambrito, lo primero que te hacen es coger un tamborcito a que toques. O sea, desde ese movimiento hasta así, y lo que dicen, la mayoría de la gente se apoya. Pero en el mundo siempre va a haber gente lacra, igual que en México. Pero no, hablando de música, no. Bueno, puede ser. O sea, en un aspecto de contenido, o sea, pero tú dices, generar un aspecto así, o generar algo así. Es lo que tú dices, o sea, ¿por qué? Porque nos ponemos del pie, porque no somos chéveres, porque a veces creemos eso. Y es porque, ¿sabes qué? Lo que te decía del libro, de las venas de veritas de Latinoamérica, ahí dicen que nosotros somos lastimosamente tan pobres, o nos criaron de la forma tan pobre, que tienes que ver por lo tuyo. O sea, ¿crees que es Latinoamérica? Porque yo veo que en Venezuela, puta, se ayudan full, y han salido muchos artistas. En Colombia, han salido demasiados artistas. Confirme. México, han salido muchos artistas. Pero es que, es básicamente también ayuda, yo creo, mucho a las productoras. Si Marqués fuera colombiano, Marqués fuera otro, ya estuviera pegado. Mucho más. ¿Me entiendes? Es que aquí en Ecuador hay full artistas. O sea, si hubiera una, si hubiera, es lo mismo, si Milo Mae, se me va, Waldo King, no se me ocurre otros nombres, Diego Villací, no se me ocurre ahorita, perdón por los comentarios, pero estuvieran en otros, ya hubieran pegado. Así sea como, como Lunay, que pegó, y de ahí fue el carajo, así sea, pero hubiese pegado. ¿Por qué? Porque allá manejan, igual, viste que allá los tiktokers, Domelipas, Rod Contreras, compran carros, casas y todo eso, y vos dices, ¿Cómo chucha logran eso? Y es porque, porque ya allá hay una idea de eso. A mí, ¿sabes algo que me enoja mucho? Lo que te decía, y yo porque a veces, no me gusta buscar marcas, hasta ahora, gracias a Dios, todas las marcas me han buscado a mí, pero yo creo ahora que es momento de, de yo buscar también. Oigan, miren, tengo este proyecto, por ejemplo, con los chicos de Mao, yo les dije, ¿saben qué? Sí me traje mi, mi calzoncillo de Mao. Ah, le regalé un boxer de Mao, no sé. Ya creo que vas dejando, chao. Y ese era licrado el Pepa. Ah, yo tengo uno Pepa con bolsillo, para que pongan, si tienes chullabola, pinza, y no las dos. Bacán. Yo, yo, yo les dije, ¿saben qué? Tengo un proyecto yo, para hacer un mini sketch, pero para publicidad, y les busqué, y con del putas me apareció bacán, ni sé qué, hagámosle y mándame el yo. Bacán, pero yo no busco, ¿por qué? Porque a mí no me gusta mucho esa palabra de, le, le, hay que dar ojo al piojo, loco, estas cosas de puta son de los de, ping. Esos no son. Ah, esos no son. No te pica. Ah, esos se comen en la mañana. Los pequeñitos. Estás diciendo que no pica. Esos son hijos de su madre. Esos se comen los gatos. Es pasasunar el gato. Y entonces dice, eh, te vamos a colaborar. No sé si alguna vez te han dicho eso. Sí, 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 tranquilo, te vamos a colaborar. Yo te colaboro. Yo te colaboro. Y piensa que te están haciendo un bien. Te están haciendo un favor. Ese es el problema. Yo te voy a decir, no, 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 nos estamos colaborando. Ejemplo, yo tuve uno, igual lo voy a decir con nombres y con marca, Ponce de León. Vos se ibas de cachar aquí tal vez, no sé si hay en Quito. Es un tequila. ¿Ya? ¿Ya? Una vez, el tío Traguitos, que es uno de nuestros dos pisiantes, nos dio, mijitos, tomen, lleven, para que chupe. Por ejemplo, ahorita le voy a pedir un whisky, porque ve que había aquí lo que sobra el trago, ya no pedí. Entonces, me envió, grabamos un video con el ESPI, ya va a las 115 mil vistas. Que para vos, Robel Sack, no ha de ser mucho. Tranquilo. Tranquilo. Yo no digo nada. Yo no digo nada. Pero para nosotros a full, hicimos, o sea, este video ya va a ir por unas 200 mil vistas. Ahorita en este momento, 300 mil. El chavo, Entonces, justo nos pasa que se cae, es un ticto full liberal, se nos cae la botella, y vamos con el ESPI, nos damos de la cabeza, y el tadeo viene porque se cae la botella, y él en vez de decirnos cómo están, viene el suco, y agarra la botella y pone. Ah, ya, es donde estás en una tablita. En una tablita, y se te cae el trago. Sí, y el suco viene y agarra de una el trago. El más se preocupa por el único, los manes se caen y va a hacer el trago. Y agarra el trago y pone, y hace. Estamos bien. Y mi editor pone, con el trago no, algo de una vez así no, ya, y sale en todo momento porque la etiqueta es muy grande, Ponce León. Fue una mega, claro que salió de la nada, pero fue una mega publicidad, yaño, mega. El video que subió Traguitos, creo que, bueno, no sé, ahorita te voy a dar, tal vez sí llegó al millón, pero llegó, y llegó a él. En tuyo, sí. En el mío, porque él se vio primero en el mío, creo que sí llegó a los 700 mil o 500 mil, ya. Pero al final, cabrón loco, era una botella, ¿sabes qué? Si él me escribía, no, no te conozco, no sé quiénes son ni nada, me dieron ya, y tampoco están en la obligación de hacerlo, pero como marca, el equipo de marketing de estar trabajando mal, oye, estos guambras, con una huevada que se les cayó, hicieron cuánto revuelo, démosles, ya, os hagamos algo, escribámosle, mija, te digo, nunca me escribieron, nunca me dijeron nada, que no están en la obligación, pero yo digo, el equipo de marketing estaba fallándolo. Y se puede zafar con decir, nunca lo vi. Nunca lo vi, que yo no creo, loco, porque están etiquetados, entonces eso te digo, en ese aspecto, ajá, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿verdad? ¿Y sabes qué hubiese pasado? Si es que yo le hubiese dicho, oye, mi hijo, tengo este Clevin y sé qué, hubiese dicho, te colaboramos con unas dos botellitas, y es como, no importa lo que me des, dame, dame basura, pero esa palabra, a mí personalmente, porque nos estamos ayudando tú y yo, pero es por eso, es por eso lo que hizo, lo que dijo, lo que dijo Kiki, que él quería hacer una especie de sindicato en el Ecuador, para que nosotros, por ejemplo, es lo que, tienen toda la razón, una pauta en televisión cuesta más de tres mil, cuatro mil, quince mil, veinte mil dólares, niño, y eso decían, que bueno, yo no sé nada de televisión exactamente, y decían que pueden llegar hasta trescientos mil vistas, el programa de Don Alfonso, algo así escuché yo, en el podcast de Morphe, no me estoy inventando, entonces, los Morphe siempre botan datos bien, ¿no? ¡Cabrón! ¿Cuál ha sido tu video más viral en YouTube? Mi video más viral en YouTube, o sea, aparte del trinqueo, voy a poner este ejemplo, ajá, aparte del, aparte del trinqueo, llegaría a ser la, una que se llama, así son, así son todas, creo que se llama, ¿cuántos millones votó? Tres o cinco, cinco millones, cinco millones de YouTube, escúchame, huepucha, cinco millones, ya, ¿tú cuánto, lanza un dato así, ¿cuánto cobrarías por una publicidad en ese video? ¿Cuánto cobrarías? ¿En ese tiempo no sabía ni más? Pero, pero, ya, a ver, pero la publicidad sabiendo que tienes los cinco millones o no sabiendo? O sea, sabiendo que tienes ese alcance, te voy a llegar a tener ese alcance, ¿cuánto cobrarías ahorita? chucha, chucha, da precio. Ya, yo así, aguanta, unos cuatrocientos, cincocientos, chucha, o sea, cachas. Según la gente de Quito es poco. Según la gente de Quito. Yo te diría ahorita, quien Quito te cobra unos mil dólares. ¿Unos mil dólares? Mil dólares. Mira, yo te digo, a mí me iban a contratar por un evento. Y todavía te dicen la misión de quince segundos y nada más. A mí me iban a contratar por un evento de Yambo que vaya a hacer seis horas de animación y aparte de eso, un show de estándar. Yo iba a cobrar cien dólares. Ya. Seis horas de animación. ¡Puta! Y yo escribía a la gente de Quito y todo lo que te digo, con la maja, Jotitos, y me dijeron, yo cobrara mil. Mil. Me dijo, ¿por qué? Valora tu tiempo y no prostituías del trabajo. Es. Entonces yo les puse mil, pero negociéme. Yo te digo que yo hasta me bajaba y yo decía hasta los quinientos. En fin, me dijeron, ¿saben qué? Luego el presupuesto es cien. Le dije, venía año, ayúdame con algo. Es lejos, pues loco, ya vamos a estar lejos. Le dije, ayúdame con doscientos. Le voy a contar algo rapidito. Doscientos y no quisiera. Deja, está hablando. No, no, es tu programa. Sí, no, no, una marca, una marca, una marca, una marca reconocida, ñaño. Voy a botar nombres aquí. Redmi, Redmi Ecuador. Celulares. 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 Ya. Que puedas haber quitado. Me llegó el mensaje, pagina oficial, todo. Puta, le dije, mi nombre, tal, estábamos interesados en esto, esto. Que puta, ya. Del putas, Redmi Haciumi es una bestia, loco. Yo brinqué en una pata, loco, y dije, putas, yo te voy a brincar en una pata, vos si ese es el largo. Y ya, todo acordado, ya tenía que ir a firmar el contrato, todo. Y a esto hablo de la prostitución del trabajo. X persona le cobró menos, y se fue. Y se fueron. Confirma, sí, 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 estaba en el mercado, el mercado estaba hecho belchis, de los influencers, loco. A mí me tocó bajar, a mí me tocó bajar feísimo, loco. Pero es porque a veces también te meten, te meten miedo los malos. Oye. No es que te metan miedo, sino que hay, hay un huambra, hay un huambra que, por ejemplo, hay un huambra envidioso. No, no, hay, yo digo, yo digo, yo, a mí me pasó. Sí existe ese huambra. Sí existe ese huambra. Es da mato. Y hay, no, fueron varios, no, fueron varios, loco. Uno, uno, yo, yo en ese tiempo estaba por los 600, y había un man que cobraba 300, pero así te mochaba la mitad, de una, ve. Después yo, ya me, me exigieron una bajada a 400, y me han bajado a 200. ¿Terminé el mismo alcance? Ah. ¿Terminé el mismo alcance? Sí. Chuta. Es que, mija, es como mi canal, mija, yo ahorita tengo que pagar a 7 personas. Entonces yo sí. No te voy a avanzar, decir, voy a cobrar 100 dólares. O sea, claro, pero, pero yo sé decir, a 6 contratitos, a 6 marquitos, a lo que sea, pero, eso digo, o sea, mucha gente ahorita nos ve de como que es desde el privilegio, ni sé qué. Ni año bello, son las, 11 y 43, estamos en la loma, ya me está doliendo la espalda por la asiática, me aslo de los ojos, no he comido nada, y aquí estoy seguro que no va a haber nada de comer. No por eso. Si está dentro comida, solo que no hemos, arroz con huevo. Ya, bueno, me parece bien, disculpo en ese punto. Bueno, hay gatos. Hay gatos también. Es que ya me da miedo comer en esta casa, la verdad, te digo así. Hay arroz, hay frutas, por eso dice, no hay que comer en esta casa. No hay que comer, y si hubiera, no hubiera. Y si hubiera, no hubiera. En fin, he sacado la puta a hacer todo esto y. Como todo trabajo, obviamente es más sacado la puta a hacer albañil, obvio, obvio, obvio que sí, no, ahí si te comes verga, es que no. Sí, 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 no dudes. Yo trabajé en la Johnny, hijo de puta, sacándome la madre allá, y sí sé lo que es levantar un bloque y dices, no, eso sí es mucho más duro, aquí tienes muchos privilegios, pero, no te quita, no me des, no me des qué, no me des qué, no me desmotice, no, qué dice, ya está cogiendo. No me desmonetices. No, no hagas de menos mi trabajo, porque yo no hago de menos el tuyo, así es. Listo, oye, no hago de menos el tuyo, salud. Buen podcast, buen trabajo. Buen podcast, buen trabajo. Salud. muchachos, Rommel, algo que decir a la Chulla Vida. ¿Qué puede decir a la Chulla Vida? Mencheto, ya Chulla Vida, casi quedé sin huevo. Que se siga a comerse huevo, el tío. No, que se caiga sin huevo. Casi se queda sin huevo. ¿Quién ve yo? ¿Qué dice? A ver, habla bien. Habla bien, habla bien. Ah, dije. ¿A qué le dices detrás? Ah, dije. Tiene la cámara frente a ti. Es que tú estabas hablando algo de Chulla. Todos se van, todos se van ahorita. No hay nadie aquí. ¿Y es tu último mensaje para que le des la cámara? Deja, ¿a cuál persona? A esa persona. A la última persona le digo yo. Que le quiere. A la Melissa. ¿Le quiero? No, yo no estaba hablando de ella. Pero, yo te voy a decir algo. Si vos tienes alguna novia que no es viral, no nos interesa. La que es viral nos interesa. Diliza. Aquí son números, a mí no me veo con tus huevados. A ver, aguanta, aguanta. 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 No, vos estás por ver la que es viral. Ya, discúlpame. A ver, discúlpame, pero ella está más viral ahorita que ella. Ella está más viral que ella. Mi novia. ¿Cuál? A vos te dice. Sí estarás, veis. ¿Y quién creó ese fenómeno? ¿Cómo vamos, pues? ¿Y quién creó ese fenómeno? No, yo se lo conozolito. Eso importa. Mira, 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 hay algo rarito de ella. Es bien calladita, pero cuando se trata de ya hagamos esto, hagamos esto, ya incluye. Oye, papi, pero yo ya. No, 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 no. ¿Qué quieres? ¿Qué vale mierda? ¿Qué me quieres mandar aquí? Tomándame ahorita, ya me voy. Hablando. Oye, yo hace poco le vi un video con el memito Castro que le quería. Ah, sí, yo también vi. ¿A quién? ¿A la actual? Sí, a mi actual. ¿Yo me celaría el error? Sí, sí le celaría. ¿Y? Ya me cabría, pues. Ahí estábamos peleados una noche, dormimos. Pero verás, dormimos peleados, o sea, nosotros nos cabreamos. Nos feas iras. Las feas iras, loco. Las feas iras. Pero abajo, los muchachos, ¿qué tienen que ver? Ellos, ¿qué tienen que ver? A ver, nosotros estamos cabreados, ellos están de abuena siempre. Él no entiende. Ellos, ellos no. Él tiene otra cabeza, mijo. Entonces, ahí estábamos. No, mentira, no, no, o sea, no le celé, mijo. O sea, mira, cuando se trata de trabajo, yo te digo, me cuentas lo que vas a hacer, vaya, haga, vaya, haga, haga lo que tiene que hacer. Si yo le cuento lo que yo voy a hacer, es que una relación no es cárcel, mija, es libertad también. Chucha, pero no le vas a dar libertad al que vaya muchachos con alguien. No, depende, pues ahora sí, estás con una actriz. mira, depende, ella me aguantó. Si estás con una actriz. Yo me he besado con otras. Y ahí está. ¿Ves? No sabía. Ya sabes, dato curioso. ¿A quién le muchachaste? Con algunas, creo que... ¿Pero qué diciendo? Pero vuelta a vos. Por contenido. Ah. Todo estaba grabado, todo estaba visto. Entonces, prende la cámara, si quieres. ¿Vos dejarías que tu novia tenga only? Sí. ¿Vos? Es mucha plata. O sea, de entrada, perdón la, perdón. Un machista de la verga. No debo decir dejarías, eso está pésimo. No sé qué me gusta, está mal. Pero a ti te gustaría. No, no. ¿Te gustaría? Eso sería así, perdón. A mí no. A veces truco que... Disculpenme, esa palabra está mal. Porque dejarías es como darle permiso. No, huevo. Tú, tú. No, no. O sea, si me gustaría... No lo sé si me gustó. A la final, mira, hay una cuestión que solo van a ver, pero la cuestión es que tú tocas. Mírale de ese punto. Pero yo siento, bueno, yo no sé si suene muy machista, pero yo siento que lo que es mío es mío y... Un coño, pero... ¿Por qué pones algún cara de verga que me diga? ¡Ve, ya le ve el culo a tu pelada! ¡Ja, ja, ja! Es que ahí tienes que aguantar. O sea, son cosas... A ver, el hombre por naturaleza es inseguro. Sí. El hombre por naturaleza es inseguro, pero, es que en años lo que te... Es que es en el aspecto donde, digamos, te diga, vos estás generando en YouTube, ponle que súper bien a donde yo quiero llegar, ponle tres mil dólares en YouTube, o sea, en todo. Sí. Y ella genera ocho mil. ¿Qué chucha le dices? ¿Con qué le vas a decir? O sea... ¿Qué me de cinco mil dólares? ¡Basta! Y vos ahí, y vos siguiente mes, siguiente mes, mi amor, pero ponte así, ponte así, ponte así, ¿sabes? Yo te compro los hilos. Vos que ya, vos que, digamos, estás ya casado, vive en una casa, obviamente los gastos son a medias, o yo qué sé, ya, donde también te ayuda un caganá, loco. Claro ejemplo, Ari Gameplays y Juan Guarnizo, loco, los dos generan muchísima plata, pero ella de Only saca lo que sacan los dos. Sí. Entonces, imagínate, o sea... Ari Gameplays tiene... Ari Gameplays tiene... Es bien pagadísima, es pagadísima. Sí, claro, claro que sí. es mi crush. Yo sí, pero en el Telegram, a lo barato, a lo pirata, a lo latino. Yo lo he visto, buscando ahí en Google, ahí pongo ahí. Pero casi desnudos. No, sexis, casi desnudos. No, sí tienes desnudos. Ah, no he visto desnudos. Sí tienen. Entonces vos ya pagas. Sí tienen. No, no pagué. No, pero pon en Google, Ari Gameplays 3DX, ya valió mal. Oye, ya, la última pregunta y me la tenía guardada. ¿Cuál? ¿Quién besa mejor? ¿Melissa o Elvia? Otra vez ya respondí esa pregunta. ¿Quién besa mejor? O sea, no te digo, besan bien todas, loco. yo te digo todas. De la madre, te estoy haciendo una pregunta. Yo te puedo decir, creo que es más por el sentimiento, ahorita, para mí, mi actual novia, Elvia. ¿Te gustan las de Anaco? No. ¿Te gustan las de Acento Guayaco? No. Normal. Acento Guayaco o Balaja, pero no le estás preguntando. O sea, lo que venga, pues lo que venga. Pero, que más utilicen como a vestimenta de Anaco, no. No. No, sí, sí le... ¿Por eso le dices que se quite cuando va a estar contigo? Sí le he dicho, de hecho, basta. ¿En serio? ¿Dices, virgen? No es que le digo, quítate, no. ¡Quítate el Anaco! No, no, no. ¡Quítate el Anaco! ¡Ve tu babaco! No, no, sino que, o sea, no es como que... No está atractivo. No me es atractivo. Ya, oiga la pregunta. Hay otras personas, me escuché, es como que estuvieras en la cama y vas a tener relaciones. A ese punto voy, hay otras personas que sueñan con tener una de Anaco y llegar a la cama. Hay otras personas. No, es que lo que dijiste, no sé si es muy cancelable, o sea, o sea, ¿crees que no es excitante verle con Anaco? O sea, la primera sí, loco. La primera vez. Es como, sí, es como que, ay, qué bacano. Dices, pasa el Anaco, y es bacano, loco. Ya después es como que ya se te pasó el gusto. Es como cuando vos le pidas a tu mujer, a tu ñola, que se viste de enfermera. Eso a ti te va a gustar, pero después ya no, ya pasó. Y le roba a la mamá los trajes. Última pregunta, tú. Rapidísimo para despedir. ¿Desde qué hora es la última pregunta? Para seguir este podcast. Chucha, vos, no, pero no tiene nada que ver, pero me da curiosidad, vos que has llegado a tener 300 mil seguidores, y ahorita, como dices justo, tantas personas intentamos. Pobresito en el espalda. Estamos tratando de esto, algún consejo que puedas dar que no sea la constancia. Todos sabemos que es la constancia. Sea constante, estuve más videos. pero un consejo que vos digas que no sea la constancia, la perseverancia, el cachar, pero algo que vos digas. Ejemplo, yo estoy tratando de entender por qué mi acento pega. Mucha gente me tira hate a ver eso. Pero aburre, perdón, ñaño, que te diga, perdón, perdón, que te corte, la gente va a decir, ¿por qué me cortas? Perdón, que te corte, aburre eso en algún momento. ¿El acento? Sí. ¿Sabes qué? Yo era un personaje que se llamaba el barrilete, no me vas a dejar mentir, no me vas a dejar mentir, el barrilete habló así, ¡Olé! ¿Cómo estás, brother? ¡Ay, qué bestia! ¡Oh, shusha! Pero llegó un momento que me escribían a Instagram y me decían, ya, loco, ese pareces estúpido. Pero es que, pero es que en este caso es mi voz, vos te diste cuenta, es la mía, o sea. Sí, 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 no, 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 pero puede sonar a veces fingido, ¿me cachas? Ah, claro, claro, se me está diciendo estúpido. Sí, o sea, lo cansón es cuando tú actúas, cuando es tu forma de ser, no cansa, gusta, ¿por qué? Porque una personalidad es porque ya uno es. Claro, pues te voy a meter este cuento, o sea, yo hablo así, arrastro así, arrastro hasta me salen muchas veces cantando, pero yo sí, yo sí sé actuar, o sea, yo hablo así tal cual y me costó desprenderme del, ¡Olé! ¡Olé! ¿Cómo están? ¿Sianos bienvenidos? Ah, este, algo así, ¿cachas? Y le metí a fue el, la R, ¿vos cachabas los videos? Sí, hablabas feísimo, pero mucho. Ah, no, no se hablaba feo, o sea, sí es canzón. No, eso es lo cierto. Cuando, cuando es serio, actúas, sí es canzón. Pero por ejemplo, en este caso, yo ando buscando el, el, el qué hace que esa forma de contar Serrana pegue. ¿Qué hace? O sea, en tu caso, ¿cuál sería tu consejo? ¿Por qué? Tu clave del éxito. Mira, yo en los videos no hablo tan así, como así, yo en los videos yo también suelto más Serrano, porque yo soy, o sea, soy de campo pues. Pero lo que sí pega en sí es tu forma de ser. A la gente le gusta cuando tú eres suelto, o sea, tú muestras lo que tú eres y no finges a una cámara. Y, y de hecho, eso es bueno, porque cuando tú quieres hacer contenido y eres original, y entonces cada persona es original. ¿Original? Es que eso sí te pongo, original. Ya. Porque cuando tú creas algo original, va a haber uno que te va a querer copiar y ¿sabes qué? Cuando el man te copie, va a decir, ah no, pues este man le está copiando al man porque este man era primero. Entonces, todos los que quieran copiarte van a llegar a ti. La clave del éxito está en ser original y no tanto constante. Ser tú mismo. Ser tú mismo, o sea, suelta, sé tú, sé chévere, sé co... A la verga, sé tú. Lo último, y lo que más pegue, Sketch, Sketch eres tú. Yo, yo me... Yo soy Sketch. Sketchers. Sketchers eres... Ven. Like. O sea, tú quedas, tú con Dios Sketch. Sí, hago Sketch. Entonces, yo veo que lo que pega full aquí, si quieres comenzar esto sería darle un consejo, Sketch. A mí me dijeron que lo que más pega en Ecuador es Sketch, entrevistas. Correcto. Y... No. Aguanta, aguanta. Esto te hago vale, perraga. Hijo de puta. Corta. Corta, por favor. Mentira, mentira. Ahorita los podcasts, por lo que más pega es eso. Entrevistas fuera de una discoteca, gente chumada. Claro, ejemplo José Delgado. Creo que... ¿Quién cacho que hizo conocido acá en Ecuador eso? Felipe Crispoz. Sí, Felipe Crispoz. Felipe Crispoz. Ajá, puede ser. Pues te iba a decir, ¿qué crees que es lo que pega? Ya por último. Ahorita, está complicado. Yo creería que si están los podcasts originales de de veras así como sueltito. Mira, ahorita el podcast más pegado que he visto en todas las redes es Hablando Huevadas de 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 Perú. Ah, eh, bueno, si no vamos a la internacional está la cotorrisa acá. Y y y y y de Ecuador, y de Ecuador, danos tres. De Ecuador, mira, yo sinceramente cuando veo un podcast tuyo yo me quedo flechado, o sea, no en el amor, no en el amor, no en el amor. Múchense pues mamá. No, 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 no en el amor, no en el amor, ahí hablo del... Apaga el video, no se graba este video, por favor. ahí hablo del original, mira, ellos cuando cuando agarran el micrófono se sueltan, cuentan sus experiencias de lo que han vivido y se ríen, son bien dicho el entrepano, o sea, no, si, si, hablan bien, o sea, ya, 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 antes de... ¿qué? Allá en tu casa te dije. ¿Qué? Que yo miraba tu contenido. ¿Cuándo? Si me dijo, no le dije, del podcast. Si te dije, huevo. Anterior, espero que ya no recuerdo, ya, sígueme diciendo, mija. Entonces decía que, o sea, ellos son bien originales en lo que están haciendo. Pero dinos dos más, por favor, dinos dos más, por favor. De ahí, de, de ahí, ¿Aló? Aló, perdón, estamos en vivo, mi amor, ya estamos por terminar. ¿Aló? Dale. No habla duro. No, no ha sido como la mujer de Franco Scamish. Dale. ¿Qué, en qué íbamos? ¿Qué? Dos más. Ya dijiste. Es que no soy mucho para ver podcast de acá de Ecuador. Hijo de... El otro que, el otro que veo eres vos. Eres vos. ¿Por qué? Tú buscas, en cambio, él es busca polémica. Ah, ¿Sí me dijiste? Sí. Él es busca polémica. No, no, es que es así. Sí. Esperas, yo voy a ser sincero. Tu podcast se trata y habla mucho, estás con tus panas y cuentas la verdad de lo que... De los panas. Uy, uno se identifica. De las anécdotas. uno se identifica. El mío, yo siento que es anécdotas. Ya, yo me identifico, del putas. Mi podcast, que me lo quisieron imitar por ahí. ¿Quién de él? No voy a decir quién. Di, 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 pero... Di, di, has hecho ya. Has hecho ya. Así como vos me dices que diga algunas. Tú, tú mujer. Este hijo de puta, sí. Tú mujer. Chulla vida, chulla vida. Ah, busca polémica. Busca, eso no es. Ah, sí. Yo tenía la táctica de que sea... Ah, sí. Hacia podcast y hacia TikTok. Puta, en ese momento mi podcast pegó. Yo sí busco la polémica. Busco que Rommel diga que extraña a Melisa para eso. Ese clip se está. Este sí, me puede joder de todo el podcast para que se me salga por ahí. Y se le va a salir porque estamos tomando traguito. Le hemos bajado el trago, pero sigue siendo entre tragos. O sea, es un podcast que yo fui, les digo, perdóname y puteame o pégame. No, no, no. Fui uno de los... O pégame. O pégame, por favor. Fui uno de los primeros, aparte de la posta que hacía también de esto de tomar, que les hacía chumar. Y te puedo poner los clips aquí donde Rommel... ¡Cállate! ¡No podrás! ¡No, Rommel salió chomierda! Brian Sebastián salió chomierda. El papá del que te enseñó a hacer eso, yo estaba haciendo un curso para poder hacer podcast y era Jordi Rosado. Ahí está, toma. Habla, habla, habla. No, Jordi Rosado es el papá de cómo enseñarte. Yo hice esto empíricamente. Ajá, pero por ejemplo hay un curso en Creanalog. De ahí el Jordi Rosado, no me acuerdo si es Creanalog. Te enseñó a hacer eso. Y ese es... El man, mija, ¿se han visto Jordi Rosado en los podcasts? Hija, te saca verdades, hijo de puta. Te saca cosas, loco, de familia, de adentro que te hace basura. ¿Y es por qué? Porque se ríe de todos los chistes. De todo lo que digas, no importa. Ya te va a dar un traguito, te vas a sentir... En confianza. Todo el público tiene que reírse de lo que tú digas, te vas a sentir tan bien, te vas a sentir tan menos. Los muebles son... Por ejemplo, yo me quiero largar de aquí, chucha, me está doliendo el rabo. ¿Cómo vos doy? ¿Cómo vos doy? Me hiciste sentir del puta y me hiciste soltar huevadas. O sea, soy yo. Pero en tu podcast oye, pero no tendrías que mandar tú acá. Sí, chucha. Pero mira, ya, basémonos en el podcast anterior que dices que ha salido. ¿Qué había ahí? ¿Había trago? Había una conexión que yo... Bueno, ya. No, yo estoy seguro que yo te caí bien. No, discúlpame la arrogancia con mis alcaldes, pero estoy seguro que mal no te caí al menos.